hola amigos bienvenidos a creaciones rosa y cela en esta ocasión vamos a realizar una bandita que se andan usando mucho ahora para bebés pequeñas en estilo vintage con florecitas muchas perlas aplicaciones y para esta ocasión vamos a usar telas de mi amiga jocelyn rentería a quien le voy a dedicar este vídeo y los dos próximos también vamos a estar trabajando con telas yo le hice un pedido y me hizo llegar ella de regalito estas organzas y tul muy bonito la verdad este tono es como rosa viejo y este es un tono rosa este rosa muy bonito entre mexicano muy bonito en verdad ni se diga pues de sus telas bordadas que aquí tengo yo unos trocitos ya aquí los he recortado y los vamos a utilizar para hacer esta florecita esta la he hecho con la organza son simplemente círculos quemados y estoy decorando con un trocito de sus telas bordadas igual en el centro he colocado un trocito de telas bordadas y diversas perlitas y centrito vamos a utilizar una flor como esta que yo le he cocido una hoja de este ramo estos ramos que yo manejo a la venta que traen pues mucho follaje traen muchas hojitas ramitos y por las flores que utilizamos para hacer nuestras banditas este es el ramo mediano creo si es el ramo mediano porque sólo trae cuatro flores grandes y dos botones y diversas florecitas vamos a hacer también esta flor esta es de tul y aquí estoy decorando yo nada más con unos trocitos de hojas y estas bolitas que trae el ramo nada más que esta está muy grandecita ahorita vamos a hacer la más pequeña la otra si la vamos a hacer más o menos como este tamaño porque va a ser como la flor principal y vamos a utilizar dos flores de estas yo creo que vamos a utilizar esta y esta estas dos estas dos vamos a utilizar aquí tengo una bandita de bies elástico delgado en plata y de aquí pues ahorita vamos a agarrar más cositas para decorar vamos a empezar te voy a mostrar como hice aquí tengo ya listo yo los seis círculos con lo que vamos a hacer nuestra florecita de organza son seis los que vamos a utilizar simplemente tome mi tela aquí la tengo marcas aproximadamente unos seis siete centímetros que es más o menos el tamaño de los pétalos y cortamos una tira ya teniendo la tira pues la vamos a doblar en cuadritos bueno estos me salieron más grandes como de ocho centímetros vas a doblar dependiendo de los cuadritos que te salgan pues ya vas a ocupar más tela bueno aquí creo que nada más me va a alcanzar para cuatro está muy ancha así que la voy a voy a marcar cinco cuadritos si me alcanza para cinco sí y voy a cortar un poco de lo ancho doblo a la mitad a la mitad y vamos a formar unos círculos o bueno lo más parecido a los círculos no importa que nos salgan así exactamente parejitos porque los vamos a sellar ahí tenemos este no se marcó y bien facilito se sellan sabes que la organza se quema muy rápido así que vamos a marcar toda la orillita la vamos a ir marcando y queda muy bonita porque agarra un color más intenso en las orillas entonces simplemente así fui quemando todos los pétalos el senedor me está fallando así que creo que no voy a poder sellarlos todos para que vean con la facilidad que se trabaja la organza a ver este a ver este ahí está pues bien rapidito se forman se enrosca hacia arriba y entre más pétalos pongas pues más intenso va a quedar el color de tu flor sabemos que la organza es transparente pero pues entre más capas mira yo aquí yo pienso hacerla con seis pétalos que ya los tenía aquí listos pero ahí están mira así quedan simplemente formas el círculo y los sellas aquí tengo yo seis y creo que con eso será suficiente simplemente los encima puedes poner los que te hayan quedado más grandecitos abajo y los más pequeños en la parte de arriba hay unos que se nos queman más los podemos poner en la parte de arriba seis pétalos o puedes poner más si gustas bueno vamos a agarrar otro de aquí y si ves que te queda no sé muy levantada bueno la ventaja que podemos seguir sellando ven aquí ya tengo yo siete pétalos voy a usar en esta flor esta lista un poquito más pequeña que esa yo digo la bandita no quiero que me quede muy grande es para la recién nacida ahí tengo ya, aquí tengo las perlitas que voy a utilizar tengo dos entritos, diversas perlas, cristalitos tengo mis dos flores y aquí voy a cortar una hojita lo que yo hago la despego para no agarrar el plástico este entonces simplemente la despego la pura hojita ya es opcional si la quieres utilizar y voy a utilizar las aplicaciones que tengo aquí esto va a quedar la hojita nada más como un fondo ya que la aplicación va a ir encima de la hoja y sobre ella va a ir nuestra florecita y aquí vamos a coser nuestras perlas yo aquí voy a procurar agarrar de dos para terminar pronto pero hay que coserla de una por una y esta perla no va a entrar así que la sacamos hay unas que tienen el orificio más chico de hecho creo que todas las del color este y vamos a ir llenando nuestro centro nada me faltó este este pedacito lo vamos a poner en el medio en el medio para bordarle encima las perlitas ahí está volvemos a pasar la aguja y tomamos otra perla o cristal y cosemos y cosemos volvemos a pasar y volvemos a tomar otras perlitas vamos a ver si esta pasa o la aguja si si pasó para que no te pase eso puedes usar una aguja que le decimos chakirera que es mucho más delgadita pero si se batalla mucho para ponerle el hilo miren y esta gruesa pasó así que voy a coser nada más ya estas y voy a pegar esos centritos para ya darle más vista a la florecita solamente voy a coser esta y por acá me quedo otro este que si tiene un orificio grande lo cosemos esta es la parte de atrás que no se va a ver va a ir sobre una base así que aquí vamos a asegurar ahí esta la florecita vendría siendo la flor principal mira aquí tengo unos centritos podemos colocar uno o dos yo voy a colocar solamente este de perlita un poco de silicón y lo vamos a pegar aquí a un ladito y ahí nos quedo la florecita mira llena de perlitas aplicación hojita todos los detalles tenemos lista esta flor estas prefabricadas y yo aquí le he puesto un un pedacito de listón blanco a nuestra bandita y sobre esta vamos a colocarla ya nada más le vamos a colocar una flor de tul y aquí te voy a enseñar a hacerla vas a tomar el tul y vas a cortar una tira como quiero que salga pequeña de unos la aguja se enredó de unos 4 centímetros más o menos yo creo unos 4 centímetros vamos a cortar hacer cuadritos muy pequeñitos cortamos la tira de tul y vamos a ocupar seis cuadritos así que aquí me van a salir perfectamente mira seis cuadritos si uno me queda más grande que otro hay que cortarlo tengo aquí tengo aquí seis cuadritos de 4 centímetros tomamos nuestra aguja y lo que vamos a hacer vamos a doblar de esta manera como formando un triangulito y lo volvemos a doblar se forma el triángulo y de aquí de esta parte lo vamos a ir pasando todos los pedacitos de tul formamos un triangulito volvemos a doblar y pasamos lo mismo vamos a hacer con los seis pedacitos de tul doblamos por la mitad pero así formando el triángulo y pasamos costura por el piquito que queda aquí donde se forma el triángulo creo que hice más pétalos dije que seis creo que me salieron como ocho doblamos formamos el triangulito a ver vamos a ver cuántos llevamos ya se me hicieron muchos son uno dos tres, cuatro, cinco si pues solo vamos a agarrar uno más que sean nada más seis seis ahí están ya que pasamos los seis voy a buscar el nudito que hice y vamos a pasar por ahí nuestra aguja para cerrar nuestra flor pero antes de eso vamos a tomar un pedacito de este pequeño este chiquito vamos a agarrar este pequeñito y vamos a agarrar unas hojitas estas también y es lo que vamos a usar como centro a ver vamos a pasar todo el tul hacia un lado y antes de cerrarlo completamente vamos a colocar las los tallitos estos que corte del ramo a ver que no se quieran acomodar a ver a ver vamos a sacarlo aparejamos ahí está ahí está el círculo colocamos las ramitas y cerramos y cerramos mira nos va a quedar la florecita así pequeña esta es la parte de atrás aquí en la parte de atrás pues vamos a asegurar envolvemos las ramitas que cortamos para que no se salgan y listo y listo muy pequeña en comparación a la otra que teníamos aquí mira te la voy a mostrar listo una mini florecita de tul con pedacitos de 4 centímetros esta la hice con trozos de 7 centímetros bastante grande pero igual usé solamente 6 cuadritos y pues sin más vamos a colocar este va a ser va a ir aquí perdón en la orillita la colocamos estos van a ir recargados así este lado y hacia acá va a ir esta florecita creo que me quedo muy larga la base así que ahí podemos colocar voy a colocar otra hojita pero le voy a poner una florecita de esta encima esta que viene como en tono coral así la dejamos y vamos a pegar la hoja primero para asegurarnos que solo alcance a cubrir la base este mira que apenas si salga ahí y ahora si colocamos las demás flores colocamos la flor redondita aquí a un lado el botoncito el botoncito este lo colocamos de esta manera aquí nos va a quedar la florecita esta coral que apenas alcance a salir nada más para cubrir y vamos a poner la de tul la vamos a ensamblar aquí en medio de estas flores presionamos mientras enfría el silicón porque si no se nos va a despegar ahí esta y ya la tenemos lista mira realmente bien pequeño el modelo acá esta mi regla mira lo que es el tocadito aproximadamente 9 o 10 centímetros ideal para pequeñitas que quieran lucir así bien elegantes pues aquí esta una opción espero te haya gustado muchas gracias y muchas gracias a jocelyn rentería por este regalito estas telas la verdad que tiempo me hace falta para usarlas son bastantes mas adelante haré unos paquetes de material para hacer banditas y con mucho gusto les voy a incluir una muestra de las cositas que ella me regaló hasta pronto no olvides suscribirte bye